Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad de Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaveare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libre de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos acompañan Laura Restrepo, Juan Diego Mejía y Diego Agudelo. Esto hace parte de las charlas de la tarde de los eventos del Libro de Medellín. Con esto queremos también como anunciar nuestra fiesta del Libro y la Cultura, que será del 24 de septiembre al 3 de octubre, de manera presencial en el Jardín Botánico de Medellín. Estamos muy contentos de volver a la presencialidad y también muy agradecidos con Pilbo que nos haya dado este espacio para poder a nuestra manera lanzar la fiesta del libro y la cultura. Este año tenemos la celebración de nuestros 15 años y por eso vamos a girar alrededor de la palabra que nos ha acompañado, digamos, la palabra de todas las maneras, las palabras funcionan, Medellín, Ciudad Lectora. Tenemos unas, digamos, que la palabra durante estos 15 años ha sido protagonista de los eventos del Libro de Medellín. Y este año vamos a tener como invitado especial de la literatura universal, el libro El Mago de Hobbes. También la fiesta del Libro y la Cultura empezó una nueva biblioteca. Hemos sacado El Pinocho, los cuentos como son de Kipling y este año vamos a tener a Gabriela Mistral. Queremos tener también una mujer escritora latinoamericana con sus cuentos y rondas. Bueno, Diego Agudelo será el moderador y quien presentará a nuestros invitados de hoy. Entonces le dejo la palabra a Diego y les agradezco mucho a los invitados, a nuestra invitada y a todas las personas que nos están acompañando hoy y los espero en la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Muchas gracias, Ana Piedad. Y qué buena noticia nos traes también al contarnos que la fiesta del libro vuelve a la presencialidad. Creo que el año pasado todos extrañamos mucho ir a recorrer el Jardín Botánico, estar en contacto con los libros. Pues teníamos que cuidarnos, por supuesto, pero este año va a ser una alegría volver a ese espacio tan bonito que se ha construido en la ciudad hace 15 años y que es un tesoro para los lectores y para todo el país. Bienvenidos, Laura y Juan Diego. Pues es un gusto poder conversar con ustedes, dos escritores tan importantes en nuestra literatura, incansables, con una obra sólida en la que han construido una voz potente a través de la cual nos podemos asomar a otras épocas y a otras capas de la realidad del país. Pero hoy los queríamos invitar para hablar de lo que muchas veces está el trabajo de los escritores y es hablar de las lecturas, hablar de esas palabras que se van construyendo a través de los libros que están a nuestro alrededor. También para celebrar los libros más recientes de cada uno, Juan Diego, pues hace poco, fue de 2021, Juan Diego, ¿cierto?, que publicó Adiós, pero conmigo. Está recién salido de imprenta y circulando una hermosa novela que nos lleva a la Medellín de los años 80 y la novela más reciente la obra también, pues, Los Divinos, que es una historia bastante impresionante sobre esa mentalidad secreta que hay de cierto modo en la clase alta bogotana y, bueno, alrededor, pues, de este crimen que nos conmocionó a todos en el 2016. Sin embargo, como veníamos diciendo, pues, esta charla, en este libro, la que hicimos titular Cruce de palabras en el mapa de la memoria, porque queremos recurrir a esas memorias de escritores y a esas memorias de lecturas que ustedes tienen y que los han acompañado a lo largo de su trabajo literario y de su carrera, porque así como son incansables generando una obra tan amplia en ficción, en no ficción, también los veo yo como lector como incansables a la hora de leer. Y esos dos actos me parece que son interdependientes, hacen parte fundamental del oficio de ser creador y también es un acto creativo. Me parece que la lectura a la hora de leer también se están creando mundos, se están creando visiones y se está esculpiendo una voz, esa voz que luego escuchamos y leemos en sus libros. Y yo quería empezar a conversar un poco sobre esos mitos de origen que todos los escritores tienen, que después de un tiempo se va convirtiendo en un mito personal y está relacionado con esos primeros encuentros literarios, esas primeras lecturas que poco a poco los fueron empujando del lado de la creación. Quisiera que empezáramos entonces por ese mito de origen de cada uno. ¿Cómo empezaron a ser lectores? ¿Cómo fueron esas primeras lecturas de infancia y esos primeros encuentros con la palabra? Empecemos contigo, Laura. Bueno, muchas gracias. Encantada a ti, Diego, por la coordinación y a nuestros anfitriones y Juan Diego, con quien hemos tenido, he tenido el placer de hablar ya muchas veces a lo largo de la vida. Qué rico y qué grato volvernos a encontrar por esta vía. Mira, yo de muy pequeñita me regalaron una edición ilustrada de La Ilía y la Odisea. Y eso yo creo que a mí me marcó para siempre, como la fascinación, no solo por la visión heroica, sino también un poco la contracara, ¿cierto? la tragedia que hay detrás de todo heroísmo. Esa sensación de que no hay buenos y malos, sino que de alguna manera buscando detrás de cada quien es posible encontrar sus motivos, las razones para hacer lo que hacen. Y luego, la fascinación de la literatura. Personajes como Héctor, Aquiles, Aquiles que sigue siendo ese gran enigma, Aquiles y la ira, la ira de Aquiles como gran motor de la historia. ¿Sabes que la ira de Aquiles es la primera cosa que evoca la literatura occidental? Si entendemos a Homero como iniciador de la literatura occidental, habla de la ira de Aquiles. Invoca, o musa, la ira de Aquiles. Sloterdijk, el gran pensador, opina que esa frase marca nuestra civilización, marca la cultura occidental, la ira de Aquiles. Entonces, por todos lados, también una mujer fantástica que aparece ahí, que para mí siempre fue como algo, en mi casa nunca fueron muy religiosos, de hecho, nada religiosos, yo no fui a casa a misa con mis padres ni restando ni eso, pero había de todas maneras un sentimiento místico y había una diosa a la que yo sí le rezaba, que era la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría y de la guerra. Esa diosa me gustaba, poderosa, sabia y al mismo tiempo atraviliaria, dueña de los destinos. Creo que eso me marcó siempre y hasta el día de hoy, yo conservo la ilíada y la diosa siempre al lado de mi cama para estar leyendo y releyendo. Las mismas ediciones que tenías en la infancia. No, ojalá, sabes que esa se me perdió, me encantaría volverla a ver cómo era y qué era lo que decía, no se perdió hace mucho. Ojalá alguien la esté leyendo por ahí y también esté obrando esa edición ilustrada y viejita como obró también en tu infancia. Y en el caso de Juan Diego, ¿cómo fueron esos primeros encuentros con la palabra? Bueno, antes de empezar yo quisiera también decir qué gusto estar con ustedes, Diego y Laura, que no solamente ha sido mi maestra sino mi amiga y eso me llena de orgullo. Quiero compartir con ustedes una cosa y es que últimamente yo he estado pensando que la lectura ha obrado en mí como tal vez como Gastón Bachelard lo dice sobre la poética del espacio que uno se pasa la vida buscando un lugar donde se sienta especial de una manera especial y esa manera especial es el mismo sentimiento que ocurría o que se presentaba en la primera casa en la primera guardilla en el primer rincón donde nos sentíamos cómodos entonces como la casa de la infancia yo siento que la lectura es como yo vivo buscando libros no solamente leyéndolos sino tratando de escribir libros que me hagan volver a sentir a tener esa sensación y a experimentar ese sentimiento de recogimiento de protección de seguridad que yo experimentaba en la infancia y lo asocio con libros lo mismo que dice Laura esa épica para mí fue clave ver como yo encontraba libros en mi casa que los leía una tía abuela que eran de aventuras y los héroes para mí fueron muy importantes contrario a lo que yo hago ahora que yo no yo no escribo sobre héroes pero pero la épica de mis personajes yo creo que en su medida tratan de emular esa épica de los héroes pero la épica a mí pues es de la tienda es del barrio es de la cuadra pero en el fondo yo sigo pensando en cómo recuperar esos esa sensación de recogimiento entonces para mí por ejemplo no solamente tengo pues muy claro la ilíada también pero yo creo que antes estuvo Salgari el corsario negro Sandokan y todas las aventuras que lo llevaban a uno a que afuera está lloviendo los héroes se están mojando están luchando pero yo estoy adentro estoy seguro y los estoy y los estoy leyendo es es tiene que ver con con esa sensación Laura y Diego de de recogimiento y la sigo buscando es eso creo también que un lector mientras se mantiene leyendo nunca abandona ese país de la infancia donde casi todos los lectores empezaron ese encuentro y esos intercambios yo me acuerdo mucho Juan Diego pues del personaje del cine era mejor que la vida yo lo leí cuando estaba entrando a la universidad y lo compré también por el título yo no sabía quién era Juan Diego Mejía pero empezando en la universidad pues con ese interés de leer y yo era muy cinéfilo y ve un libro que se llamaba el cine era mejor que la vida yo de quién me robó el título y bueno lo empecé a leer me identifiqué mucho con ese niño con ese narrador sus recorridos por esa Medellín vieja que yo no alcancé a conocer pero que digamos también tenía una nostalgia de esos lugares del centro ese afán por el western que también digamos esas son otras maneras de leer el cine la calle incluso el fútbol y yo pensaba por ejemplo en ese personaje cómo proyectaste en ese niño tus propios descubrimientos literarios y tus propias lecturas sí ese libro se le debió a Laura ella sabe muy bien el honor de ser de las primeras personas que lo leyó sí y lo rescató lo rescató y lo premió y la verdad que se impuso todos los que éramos jurados ah Laura fue jurado sí sí era colcultura ¿no? ¿verdad? ¿era colcultura? era colcultura todavía sí 1994 ¿no? 96 ah 96 se salió publicado en 97 sí admiradísimo Tomas Eloy Martínez era uno de los de los jurados y la verdad que que nos encantó a todos no hubo bueno y luego la reunión se demoró varias horas porque estábamos todos ya conversando de otras cosas pero la decisión se tomó en los cinco primeros minutos porque estábamos todos encantadísimos con ese libro nos pareció una revelación esa yo pienso que la literatura latinoamericana siempre le ha faltado intimidad siento que somos muy buenos para contar historias somos grandes contadores de historias le rebuimos a la a la intimidad como algo prejuicio ahí ancestral de que los trapos sucios se lavan en casa de que uno no le hable el corazón a nadie que eso es de mal gusto y y Juan Diego con una naturalidad y con un don literario tan grande de pronto hacía una novela absolutamente íntima una cosa muy extraña en la literatura latinoamericana era como abrir una puerta eso nos pareció muy lindo y de verdad si uno busca hacia atrás digamos en el boom y eso si uno busca la intimidad es difícil de pronto uno neti un Manuel Puig pero no es fácil no es fácil yo siempre he dicho que entre nosotros prolifera tanto la la telenovela porque es el único género que se da el gustazo de lidiar con la intimidad con fantasón Laura pero la intimidad la intimidad es muy femenina ¿o no? yo pienso que ese es uno como de los grandes prejuicios que se entiende como la intimidad como algo femenino y parte de la maravilla de tus libros es que tú nos muestras una intimidad masculina de golpe en una literatura digamos de la llamada femenina si es que eso existe hay más facilidad de abrir el mundo interior en la literatura masculina latinoamericana es muy difícil en la poesía no pero en la prosa sí y de pronto tú abrías esa puerta sin hacer ninguna concesión a la calidad literaria sino al contrario construyendo una gran calidad literaria sobre la base de moverse en un terreno de absoluta discreción y confidencialidad con el lector era una estabas entrando en una confidencia que te estaba haciendo el autor a través de sus personajes eso nos impresionó mucho de tu primer libro y es la constante en todos tus libros hasta este último tan bello que se llama Adiós pero contigo sí sí no yo creo que Diego tiene razón cuando dice que ahí se perfilaba como un poco la poética y los gustos literarios en esa novela del cine era mejor que la vida en la lectura de aventuras en los cines del western curiosamente hace poco ya que estamos hablando de lecturas un amigo que sabe que a mí me gustan mucho las películas de vaqueros y todo lo que tenga que ver con con vaqueros me recomendó un libro que se llama El banquete celestial de un gringo que creo que es de apellido Pollack no me acuerdo y yo lo empecé a leer con mucha emoción y vi que pues sentí un impacto muy fuerte porque parecía como narrado en 1870 pongamos pero no era de 1870 era de 2020 entonces yo sentía una cosa rara como alguien hablándome como los viejos narradores de vaqueros de antes pero con una visión del mundo contemporánea yo sentí un choque como que no le creí dije está fingiendo está impostando está tratando de reemplazar a los grandes autores de las leyendas de Jesse James bueno todas las leyendas del oeste que vimos con tanto con tanta emoción y me parece que eso por ejemplo no se podía hacer uno no puede reemplazar no uno puede escribir como se escribía hace un siglo sino que tiene que haber una visión totalmente distinta o ir a la fuente entonces yo me quedo con pues con Jack London con Steinbeck con con esa literatura norteamericana de principios del siglo XX me quedo con ellos y como que no estoy de acuerdo con que se reemplace esa visión del mundo por un autor actual yo no sé Laura por ejemplo cómo ves eso pues incluso sería interesante pensar también cómo esas historias de vaqueros pueden actualizarse con un lenguaje que no se imposte pues como vos identificaste de Juan Diego porque pues el cine sí nos enseña a veces con buenos guiones que esas películas ese tipo de películas no mueren encierto en sí cierto ay ya les propongo es un tema divino que se podría tratar colectivamente aquí en España descubierto que hay una cosa que se llama las historietas de guapos entonces eso se escribió digamos después de la derrota de la república en la guerra civil y en la era del franquismo muchos de los luchadores republicanos fueron a parar a la cárcel y de golpe uno de ellos descubre tenían que mantener a su familia y sin embargo estaban encerrados y empieza se llama Estefanía La Fuente ay el nombre se me va ahorita pero Marcial La Fuente Estefanía Marcial La Fuente Estefanía desde la cárcel empieza a escribir novelas de guapos que es como una nueva visión de películas de historietas de vaqueros y de guapos y entonces un poco los rojos que están presos los republicanos presos empiezan a darse cuenta que pueden vivir publicando escribiendo desde la cárcel esas historietas y le marcó mucho toda una generación a los niños que crecieron en esa España franquista después de la guerra tan dura me parece que es un tema lindísimo Estefanía mira que tú lo conoces que bien claro ese era el autor preferido de mi papá A ver pues ya tenemos una novela ahí para hacerla con Diego a seis Y eso es tremenda leyenda también en ese tipo de literatura que vispa literatura como de serie pero que es tan rica y tan imaginativa ¿no? Pero una pregunta para Laura y Diego Marcial La Fuente entonces era uno de esos rojos que se dedicó a escribir esas novelitas de guapos novelitas de guapos yo creo que este es el primero es como el más clásico pero yo creo que él también escribió desde la cárcel si no estoy mal lo que sí estoy segura es que se impuso como ese modus vivendi para los presos de escribir novelitas de guapos que parece tan precioso el tema entonces yo creo que con respecto a lo que están planteando ustedes como se retoma digamos una visión épica no escéptica no descorazonadora no no aburridora es que mucho prima en la literatura contemporánea que tiene uno que tener como un splint como un descreimiento como un desencanto porque si no uno es como pasado de moda y a mí eso tampoco me gusta cómo se hace para ese espíritu épico retomarlo en tiempos que no lo son en tiempos que no son épicos yo creo que ahí James Joyce hizo el gran descubrimiento con su Ulises porque agarra al héroe de la tragedia de la épica clásica la homérica y la convierte en el recorrido de un hombre a lo largo de las 24 horas del día en la absoluta cotidianidad de su recorrido y abrió una puerta como diciendo se puede se puede escribir de heroísmo en tiempos no heroicos solo que el héroe es más más Quijote que más Quijote que que Aquiles yo creo que eso es importante yo he tratado de hacerlo también en mis historias sin subirle nunca de tono o sin hacer lo que los gringos llaman el feel good no hacer sentir bien o exaltar o eso me parecen babosados pero si mostrar como en la cotidianidad de cada quien nosotros que somos colombianos lo vivimos tan intensamente hay como una fuerza y una dignidad que permite que la gente dé su pelea de manera coherente aunque la pierda pero que la dé de donde se sacan los personajes esa fuerza para para mantenerse en la pelea y para mantenerse como seres humanos sin derrumbarse el coronel no tiene quien lo escriba yo creo que fue entre nosotros una bellísima lección en ese sentido al final el coronel y su mujer comen mierda pero uno los nota enteros y dignos aún en en las circunstancias que los que los aplastan que los derrotan cierto Diego si me permitís una palabra de Laura es que en tu obra uno podría pensar que como estamos hablando de héroes hablemos de demasiados héroes pero por ejemplo hay una heroína anterior que es Sayonara en la novia oscura y ahí me parece que hay esa 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 lucha en la cotidianidad por sobrevivir simplemente por sobrevivir que la hace inmortal a mí ese personaje te digo que 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 tengo recuerdos de personajes en la literatura de lo que yo he leído y y tengo como muy a la misma altura Sayonara y Blimunda que también de quien también hemos hablado te acuerdo del memorial del convento de Saramago no son muy distintas son muy distintas pero pero algo me hace que no se me puedan olvidar qué es lo que hace que no se pueda olvidar Sayonara por ejemplo porque no hablamos un poquitico de esa vida de esa cotidianidad de esa mujer en es un libro que escribiste hace mucho tiempo pero que yo adoro y me gustaría que habláramos un poquitico de él porque tiene que ver con el heroísmo de la cotidianidad ¿qué dice Diego? claro me gustaría además porque luego yo quiero también preguntarle a Juan Diego qué es lo que hace que un personaje de los otros que has leído no se olvide ¿cierto? pensando también en las personas que nos están escuchando y que están en este momento enfrascadas escribiendo una historia cómo hacer que un personaje como Sayonara y como muchos otros no se olvide y quede grabado en la memoria de un lector como Juan Diego vale mira ese libro se prestó para mucha polémica es la historia de una prostituta y cuando yo lo escribí ya ni me acuerdo en qué año fue eso de alguna manera el feminismo reivindicaba o hablaba de la explotación que significaba la prostitución para la mujer y desde luego tenían toda la razón ¿cierto? es la utilización sexual a cambio de dinero de mujeres generalmente muy necesitadas y tal lo que pasa es que yo pensaba que lo que era absurdo era considerar que la prostituta no era tan digna como cualquiera es decir que su oficio fuera duro no quería decir que ellas no fueran tremendas luchadoras y mujeres con ¿por qué pensar que una madre de casa o una abogada era digna y una prostituta indigna? eso me trajo unas peloteras me acuerdo aquí en España en unas garroteras con las feministas porque decían pero usted está haciendo una exaltación de la prostitución o sea yo estoy haciendo una exaltación de la mujer de la mujer que lucha desde donde puede como puede y yo creo que Sayonara es un poco eso Sayonara y las mujeres de la Catunga que es el barrio ese de prostitución en Barranca Bermeja que participan en las huelgas por la nacionalización del petróleo que se convierten en matronas en fundadoras del pueblo de hecho abuelas de cuantas descendencias de cuantas generaciones que no vienen después en Barranca Bermeja yo eso lo saqué de la realidad Juan Diego aunque la novela sea de ficción la verdad que yo no hubiera podido inventármelo yo fui a Barranca para por un trabajo periodístico sobre asuntos de seguridad y allá me encuentro con estas mujeres octogenarias maravillosas que habían sido las grandes putas del mundo petrolero y las grandes amantes además de los trabajadores de la de la tropical oil company porque eran hombres solos éramos como me decía uno de ellos aquí el amor de café era la única forma de amor como una especie de tiempo fuera del tiempo donde no había como el matrimonio y el amor legal y luego el amor ilegal que era la prostitución allá no había familia no eran hombres casados el único amor era el amor de café entonces estas mujeres con una con una con una grandeza y con una alegría contando sus aventuras y de verdad fundadoras del pueblo a mí me emocionó mucho eso y hablando con varias de ellas ya después de muchos años ya matronas abuelas armé el personaje este de de Sayonara que es también un poco la chica de los adioses adiós pero contigo la que está y al rato ya no está para estos personajes Juan Diego de pronto es que sean personajes al límite que están al límite de algo como una especie de línea de sombra como decía Joseph Conrad que si piensas en el personaje de tu novela él también está en un límite de conocimiento de soledad asediado por estos suicidios pues yo creo que que se facilita para un autor cuando los personajes están en en el límite Diego pero yo no sé si Laura estaba de acuerdo pero me parece que lo que hace que un personaje sea memorable es que pues el autor identifique el anhelo profundo porque todos los seres humanos tenemos anhelos y cuando uno logra identificar cuál es el anhelo de un personaje y les pone digamos el foco en ese en esa lucha por conquistar ese anhelo ahí es donde uno toma partido por el personaje pero cuando uno no lo no ve que ese personaje no se sabe qué quiere no se sabe por qué está luchando es más cuando el personaje pierde la pelea es mejor porque uno porque porque se se revelan y ahí tienes toda la razón se revelan más facetas del alma humana que se identifica que conectan con el alma humana de cada lector entonces yo creo que el asunto estáis en eso y por eso me pareció que que sayonara pues la la estructura de la novela es una es un recuerdo Laura es una periodista cierto que reconstruye la vida de de ese mundo cierto periodista ficticia también hace parte de la ficción que va con estos personajes sí y logra identificar cuál es el anhelo pues es que uno puede decir que las prostitutas su anhelo es simplemente sobrevivir yo creo que sueñan con muchas cosas y tienen sentimientos muy profundos lo que pasa es que la dureza de la vida yo creo que hace que los demás las veamos las veamos como muy planas pero cuando logra entrar en esa en esa profundidad ahí ya hay personaje o sea no todo el que tiene un nombre y una biografía es un personaje tiene que tener no biografía pero anhelo si no tiene anhelo es plano eso es muy bonito mira que yo creo que fue conversando con esas mujeres que de alguna manera ellas me abrieron me abrieron su anhelo me acuerdo una de las muchas frases que me decían me decían ellos pagan por sentir nosotras cobramos por no sentir de golpe con diez palabras te hablen te hablen en un mundo yo creo Juan Diego que eso que tú dices que me parece muy exacto y yo lo podría poner de otra manera me acuerdo un fotógrafo de esos que te mandan para la foto de la carátula del libro y tal va un profesional entonces el tipo me dijo dígame cuando usted vea la luz en mi lente dígame entonces yo le decía viste que se refleja la lucecita ahí en el lente yo le decía ya y ahí me tomaba la foto dígame cuando ve la luz en el lente entonces le dije pero por qué entonces él me dijo porque cuando usted ve la luz en mi lente mi lente está viendo una chispa de luz en sus ojos y me pareció tan bonito porque de pronto con los personajes pasa eso cuando el autor logra poner en el personaje una chispa de luz ahí el lector logra verse en el personaje se produce como esa especie de alquimia en donde autor personaje lector son la misma persona se reflejan los unos a los otros como en una galería de espejos y ahí se hace ese click que te vuelve al personaje en olvidado como tú lo dices es una especie de intercambio de anhelos lo que está flotando ahí en el aire en el momento de esa lectura y eso y eso facilita que el lector vea esa luz cierto porque la lectura se trata de eso de un estremecimiento que el autor sintió pues puede es posible que el lector lo sienta a veces se da cuando la novela es buena cuando el texto es bueno el poema y cuando el lector es bueno también se dan esas participación esa experiencia compartida pues y me gusta mucho eso de la cámara me parece fundamental pues buenísimo el ejemplo esa luz interior me recordó al personal al narrador de Kerouac cuando dice en la carretera que las únicas personas que le interesan son las que arden y arden y repite varias veces esa palabra relacionada con el ardor y pues creo que esos personajes que en la literatura tienen ese ardor y tienen esos anhelos y esa luz de la que habla Laura pues es lo que se le marca se lo marca uno en la memoria me preguntaba por ejemplo si algún personaje reciente algún descubrimiento reciente Laura y Juan Diego les ha ocasionado un estremecimiento así que lo sorprenda de literatura que se esté escribiendo actualmente en Colombia o en España tú Laura que estás allá cerca de pronto en España de esos nuevos creadores que a veces se demoran un poco en llegar acá mira a mí me pasa mucho con el ensayo yo soy muy lectora de ensayo y de golpe ese ardor que tú dices también viene en una idea no solamente en un personaje sino a veces es una idea que te hace como un puente directo con la persona que escribió eso últimamente he estado leyendo a Nietzsche que lo estudié en tiempos de estudiante de filosofía pero hace mucho rato que no lo leía como muy conmovida a mí la locura siempre ha sido un tema que me obsesiona en qué momento el genio pasa ya a rebasar cierta un exceso de comprensión que lo lleva ya a perder la cabeza y es una escena de su biografía pero ese momento en que Nietzsche ve por la calle ese caballo al que lo están apaleando y y se quiebra él se rompe es como en el momento en que su cabeza ya no puede más y se abraza el caballo a llorar y a mí eso me me conmueve muchísimo ¿cierto? porque más allá del pensamiento más allá de la filosofía de la comprensión profunda de Wagner de todo el superhombre de todo el mundo que Nietzsche tenía dentro de pronto es un caballo el que produce ese ardor al que tú te refieres y esa chista de la que venimos hablando y el hombre ahí en ese momento o se quiebra o por el contrario se abre se entrega y uno como admirador y lector de él pues no puede menos que compartir la emoción del momento ¿no? Ese fue el momento en que en que él se desconecta de la realidad ¿cierto? Y sí coincide mucho con que ya eso ya eso ya no entra en sus parámetros racionales Hay una película que se llama El caballo de Turín que parece que que es pues tiene esa relación es una película que necesita un estado físico para verlo porque son como tres horas donde no pasa nada entran en sillán un caballo vuelven y salen en un invierno Sí comen papas a la vista Sí es una película muy extraña pero que tiene su origen en ese momento que tú estás diciendo cuando Nietzsche se desconecta de la realidad por esa por la empatía ¿cierto? como porque no soporta lo que le está pasando a ese caballo ¿Cómo se llama el director? es el director y la directora ¿no? son un nombre Velatar no es Velatar no sé Diego no me acuerdo creo que es Velatar el director Sí, sí, sí sí, sí y yo me puse a leer cómo habían hecho la película y me encantó la historia también porque cuentan que el caballo se van a un matadero donde venden carne de caballo y encuentran una yeguita que la van a matar y entonces la compran se la llevan filman la película se la llevan por allá a una finca y la yeguita engorda pues feliz ahí por las laderas y se muere y se muere de vieja que me encantó ese Ah, bueno un homenaje a Nietzsche también que le salvó la vida a una yegua años después Es que a mí los animales todo lo que tiene que ver con los animales me abren como una sensibilidad muy profunda tal vez porque son un reflejo tan puro de lo que es el ser humano de lo que son sus dolores su paciencia su alegría tal vez en los seres humanos está más digamos más mezclado con sentimientos distintos ¿no? y en cambio los animales es tan puro eso tan directo y tantas historias tan bellas que hay también sobre animales hace poco descubrí una inglesa hermosa se llama Helen McDowell que escribió un libro que se llama H de halcón es una historia autobiográfica en la que pues su padre muere y ella el duelo lo sobrelleva criando un azor y entrenando un azor pues que es la especie más agresiva de halcones que hay pues ella desde la infancia es fascinada pues por la cetrería y es muy bonito como reflejan el alcohol en el halcón ese dolor ese dolor que siente por la partida del padre hay libros muy hermosos sobre animales es un bellísimo libro y tú sabes que aquí donde yo vivo en las montañas del Pirineo pasa volando con mucha frecuencia el halcón peregrino ¿no? un paso enorme con un vuelo precioso y es de las pocas partes del mundo donde todavía subsiste el halcón peregrino siempre me siempre asociaba yo la lectura del libro con que hermoso Juan Diego volviendo al tema de ese ardor y de ese anhelo tú que hace un par de años estás frente al taller de escritores de la biblioteca pública piloto ¿cómo cómo se comparte en esa escritura de cierto modo colectiva ese no sé esa transmisión del anhelo en los personajes y también me gustaría preguntarte pues por los escritores jóvenes que están en contacto contigo y qué panorama de la nueva escritura ves ahí en tantos escritores jóvenes que han estado a tu lado creando desde hace un tiempo pues Diego tengo que reconocer una cosa y es que el taller pues no sé va cambiando como de objetivos y a mí el taller me ha enseñado tanto que yo lo tomo como un ritual de cada sábado en el que aprendo aprendo cosas pero las aprendo tratando de transmitirlas entonces por ejemplo haciendo este libro el último la última novela Dios pero conmigo yo lo que pensé era yo me hacía esta pregunta yo si estoy haciendo todo lo que les digo a los compañeros del taller o yo soy un un repetidor de fórmulas y no hago nada de lo que les digo entonces me sirvió mucho para para hacer como una lista de chequeo en cada en cada frase que escribía a ver si esa frase tiene sentido porque tiene sentido si un personaje puede existir apenas cerremos el libro si sigue viviendo o no sigue viviendo cómo hacemos para que eso ocurra entonces todas esas recomendaciones que trato de hacerlo simplemente como para ahorrarles tiempo a los escritores que están empezando yo lo que hago es eso como tratar de decir no cometan errores que yo cometí lean esto piensen en estas cosas que dijo tal autor miremos estos textos en conjunto y analicemoslos y ahí yo me doy cuenta de pues que hay unos ocurren unos milagros extrañísimos Laura y Diego y es que algunos miembros del taller que estaban escribiendo muy tímidamente que parecía como que no fueran a llegar a ninguna parte hay un momento en que ocurre un clic y empiezan a escribir y empiezan a mostrar todo un mundo que yo me pregunto ¿quién les está haciendo estos textos? que están no son no son estos no son auténticos y eso me da pues vergüenza reconocer que sí que de verdad lo que lo que pasó fue que se encontraron ellos mismos se encontraron entonces es como encontrar la voz y uno lo único que hace es eso entonces aprendí una cosa y es que uno no va a enseñar uno va simplemente como a refrescar ideas a compartir a oírlos cómo analizan un texto yo casi siempre trato de hablar de último más como por hacer trampa porque los que hablan delante de mí dicen cosas muy interesantes y me dan pistas para entender un texto de alguno de los estudiantes y yo veo que la literatura actual empieza a ser como muy autónoma en el sentido de que ya no dependemos tanto de copiar a la literatura del siglo XX como me tocó a mí que fue difícil desprendernos de de maestros de Manuel Mejía de García Márquez y tratar de encontrar nuestra propia voz yo veo que ahora hay más voces propias y eso me gusta muchísimo y como hay tantas editoriales independientes y hay tantas posibilidades de publicar en redes hay menos menos timidez nosotros éramos demasiado tímidos para publicar y además tienes el privilegio de estar leyendo puros autores inéditos ¿no? sí 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 de verdad que no es no es falsa modestia es es una es una gran oportunidad y que le paguen a uno por eso pues ah que bien Laura pues de lo que estaba diciendo Juan Diego me gustó mucho y me interesó mucho cómo después igual de tantos libros los autores siguen buscando su propia voz y pues estas lecturas y esas conversaciones con los alumnos le ayudan a Juan en tu caso sigues buscando tu voz sigues transformándola con qué lecturas vas acompañando esa búsqueda si es así sí bueno mira primero yo creo que uno tiene derecho a aprender a mí lo que llaman la originalidad me parece que es un término muy mal entendido originalidad tiene que tiene que hacer algo que nadie hizo nunca sacarse de la manga una fórmula inédita yo creo que eso no existe es decir de alguna manera tu pequeño tinte personal consiste en volver a hacer lo que se ha hecho muchísimas veces y en ese sentido yo creo en el derecho de aprender y que cada autor que uno lea uno yo lo escribino hasta los buenos y los malos porque creo que de todo se aprende para ver que uy como utilizo este adjetivo como es posible esto está genial nunca se me había ocurrido o el manejo de los tiempos que hace que maravilla me leo el libro con lupa viendo a ver y porque además yo creo que cada libro es una aventura distinta y me dicen que mis libros no se parecen entre sí que son muy distintos yo no creo yo creo que hay ciertas constantes que me da la cabeza pues para tal diversidad pero lo que sí es que yo me esfuerzo mucho como por a cada tema buscarle una forma de narrar empezando porque necesito no aburrirme cuando ya la fórmula me la hace me aburro yo digo si me aburro yo como decir aburrir el lector entonces yo sí creo en la posibilidad de aprender como dice Juan Diego yo creo que nosotros éramos demasiado reverenciales frente a la literatura yo veo la gente joven hoy en día la devora y la devora para agarrar de ahí eso es como una mina abierta cierto con un gran regalo donde tú te apropias si le das tu propia versión tu vuelta de la gente joven uno aprende cosas muy maravillosas que de los jóvenes lectores y escritores en algún evento en Medellín que me invitó Juan Diego me llevaron a una escuela en una de las comunas de Medellín y ahí hay dos anécdotas que yo siempre repito porque me fascinan primero yo iba a hablar con los muchachos y las muchachas del discurso superior pero al atravesar el barrio pues pasamos por entre los chiquitos se me acerca un sutecito así de grande y me dice pues sos escritora pensé que todos los escritores estaban muertos que divino y luego cuando ya llegamos a la reunión pues con los alumnos grandes ellos habían leído Delirio otra de mis novelas y la habían trabajado mucho habían montado una obra de teatro y habían pintado carátulas no el homenaje más lindo y entonces una de las muchachas me dijo que a ella le había gustado mucho el libro pero que la había desilusionado el final que el final no la había convencido entonces yo le eché un rollo de que era que yo le tenía demasiado respeto al lector como para ponerle un final feliz que yo sabía que la vida era muy difícil que la felicidad no no la podía uno sacar ahí como por una fórmula química entonces me dice ella me interrumpe y me dice es que yo no te estoy pidiendo un final feliz yo te estoy pidiendo un final justo ¡Uy! ¡Qué pobre María! ¡Me ha estado tan tremendo! ¡Qué nieto de la razón! Claro uno tiene que un lector que se ha dado la paliza de seguir con tu libro con tus personajes que se mete ahí que de alguna manera él o ella está viviendo eso que está contado ahí tú no puedes entregarle al final como una decepción no se trata de final feliz como dice ella yo quería un final justo bueno a ver desde entonces me me esfuerzo mucho por lograrlo ¡Qué hermosa historia! Juan Diego ¿y a ti qué te pasa cuando te encontrás con tus lectores? que eso es otra otra faceta de de este oficio pues hay de todo Diego eso es lo más maravilloso pues Laura Laura tiene una digamos un público muy grande en todo el mundo sus novelas se venden mucho es una persona muy apreciada en muchas partes pero yo creo que nada reemplaza historias como la que acaba de contar ni los reportes de ventas ni nada sino el encuentro con lectores y cuando a mí a mí me han dicho cosas muy bellas y cosas que que me ponen a pensar mucho hay una que se repite y es me dicen mire usted usted no es capaz de de tener sexo en las novelas usted parece que cuando usted parece que tuviera me dijo una señora una vez parece que tuviera un termostato cuando se está calentando mucho ¡pum! se dispara y entonces tiene que enfriarse y bueno y eso lo tomo con mucho con mucho humor recientemente García Zaval me escribió y me dijo que escribió un blog diciendo que muy buena la novela pero que que yo era demasiado zanahorio y le dije sí tienes toda la razón pero ¿lo que hago? yo soy así pues no puedo no puedo ser digamos no puedo alterar como la realidad simplemente para darle gusto al mercado entonces uno se la juega con sus con sus ideas con su poética y debe ir hasta el final no moverse de acuerdo con lo que diga el mercado que hay que salir un poquitico de violencia un poquitico de sexo un poquitico de traición para que se venda no pues yo creo que yo tengo tal vez los lectores que me merezco que son muy pocos o digamos son son finitos hay otros autores que tienen lectores infinitos pero yo vivo muy satisfecho porque tengo como mucha retroalimentación me escriben mucho y hay muchas satisfacciones hay es lo mejor que me puede pasar con los libros no solamente poder escribirlos y contar historias sino ver que cómo le llegan a ciertas personas y cómo son capaces de contármelo y de decirme lo que eso tampoco tampoco es tan fácil que alguien llame a un autor y le diga vea su libro me pareció esto esto y esto ahora con las redes sociales de pronto es más fácil pero pero tampoco es tan sencillo pues que que se lo digan a uno claro y lo que me hace pensar también pues como en otra dimensión de ustedes como lectores es cuando se convierten en lectores de sus propios libros cuando vuelven a un libro que he publicado muchos años atrás que de pronto una reedición implica que ustedes lo vuelvan a leer o cuando les da por leer lo que que pasa con esas lecturas y y si reviven esos momentos en los que estuvieron enfrascados en los libros porque a mí a veces me parece que es difícil pues yo yo apenas he escrito un libro de cuentos y yo no me acuerdo cuando escribí ese libro ya es como muy distante de mí entonces pensaba como en su rol de lectores de ustedes mismos que les pasa al volver a esa España Laura y tu libro es muy bueno antes de que Laura hable yo digo una cosa Laura se da el lujo y me enseñó una cosa nos dijo una cosa que no sé si se acuerda esos libros son de uno y uno los puede cambiar cuando quiera entonces ella cambió historia de una tradición y lo volvió a publicar como historia de un entusiasmo que que maneja o sea es de ella y lo puede hacer no sé si de pronto eso es una historia que pudieras contarnos aquí Laura no es que yo yo sí bueno primero a mí me da un horror reerme lo mío pero es que yo no resisto agarraría un lápiz rojo y tacharía todo uy que bebé no no pero a que revite todo lo como los énfasis que tú estabas hablando como del pinchazo cuando se le subió uno y empiezan a leer esos libros y se empieza como a inflar y uno dice pero esta loca encantada entonces yo no aguanto leerlo lo que lo que me parece encantador es cuando a través de un lector te devuelven algo que escribiste como por ejemplo como acabas de hacer tú con sayonara entonces ya no es mi sayonara en el papel que yo le tacharía todo sino que de alguna manera es tu sayonara es nuestra sayonara y ahí el personaje y si uno hombre pues sí verdad si me quedó bonito eso y sí yo sí creo en reescribir de hecho supongo que uno siempre está reescribiendo Juan Diego como que cada libro uno escribe lo que faltó en el otro o no trata de meterse en un ángulo que se le escapó pulir el lenguaje de alguna manera que estábando a la herida es un animal entonces sí con historia de una traición bueno ese fue mi primer libro hice un reportaje sobre el proceso de paz del M-19 y del isario de Tancur que fue pues como tan sentido y de alguna manera tan heroico y al mismo tiempo tan lleno de disparates hubo tanta sangre y tantos amigos muertos y al mismo tiempo el país como despertando a la idea de la paz que era una cosa maravillosa y cuando yo le puse el título yo le escribí en el exilio ese libro y a mí me parecía pues que eso era como que había sido como una gran traición cierto que la puerta a las negociaciones y a la paz se había abierto y cuando el país había empezado a pasar por ahí no la habían cerrado de un puertazo y había venido todo ese reguero de sangre y después con el tiempo con una revisión como 12 años después fíjate que ese libro no es cierto que me lean tanto unos sí y otros no algunos pero ese libro sí que lo leyeron porque además lo piratearon muchísimo cosa que da pena con mis editores y con mi propio bolsillo porque eso no conviene pero al mismo tiempo es como una alegría saber que la gente se apropia de tu libro pero lo que yo pensé pero qué traición obviamente iban a traicionar y yo qué decir en qué estábamos pensando claro que sí la historia antigua traiciona la nueva cada vez que la historia de antes se puede montar en el capítulo nuevo y ahogarlo lo hace entonces ese me pareció un título tonto y me puse a pensar que fue lo lo verdaderamente recuperable y entrañable de esos años y pensé el entusiasmo pues van pasando los años y no logras ese estado de exaltación colectiva que te monta como en una ideal que no te deja comer que es como estar enamorado pero no de una persona sino de una situación de yo creo que en Colombia últimamente han vuelto a vivir ese estado de exaltación de visión de futuro como si el futuro se tocara con la mano y eso te te ensancha el pecho y pasan los años es difícil repetir esa sensación entonces escribí un prólogo donde decía que el día que se habían acabado los acuerdos de paz todos habíamos dejado de ser jóvenes es un poco así ¿no? era la la exaltación de la juventud que vislumbra una posibilidad entonces le cambié el nombre y le puse historia de un entusiasmo me parecía mucho más relevante que el otro vamos a ver que ahora si no vuelva a leer ¿qué le ponemos? y Juan Diego le han dado ganas de volver a leer algún libro suyo para transformarlo no Diego a mí también me pasa como a Laura no me gusta ni verme en entrevistas ni leerme me da pena me da vergüenza pues pero 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 me ha tocado pues sobre todo con el cine era mejor que la vida que tú has tenido varias ediciones yo traté de de tomar la primera edición que fue de de Colcultura y hacerle modificaciones como muy como como modernizar un poquitico el grafismo los diálogos en fin y de edición en edición le iba cambiando y me pareció muy particular porque la última editora que fue Adriana Martínez en Random House ella me hizo unas sugerencias y cuando me di cuenta lo que había hecho ella era volver a la versión original entonces como que dio muchas vueltas el libro y volvió a su origen de tanto buscar y buscar y buscar terminé igual a como lo había escrito o sea que por más que lo quiera cambiar eso soy entonces es como que y el libro él es él sí y el libro es él entonces todo lo demás era como unos esfuerzos fallidos pero pero no 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 me gusta no me gusta verdad leerme y ojalá ojalá no no me pongan peso yo creo que un castigo sería eso como como en la naranja mecánica se acuerdan que ponen al al muchacho a a ver poner los ojos con alfileres eso y no lo dejan todo al tratamiento ludovico exacto y lo ponen a oír a la novena sinfonía todo el tiempo hasta que lo lo saturan yo no quisiera que me pasara y eso con la novena y eso con la novena ¿cómo será? ¿cómo te uno con uno por favor una noche ya no me se apriza que Juan Diego diga eso porque es que a mí me da tal horror que hay inclusive de verme retratada o en entrevistas o eso que hay una anécdota estábamos allá acostados con Carlos Payano y mi compañero estamos viendo televisión el televisor estaba sobre una mesita ahí desprevenidamente y de golpe entonces me dice ay mira ahí saliste y yo me lancé a apagar el televisor pero ¿cómo sería que lo tuve? se cayó el televisor y me dice pero bueno para tanto pero es como el horror que me produce yo no sé como si me mostraran yo no sé tal vez Juan Diego sabe describir qué es lo que produce es como el feedback de los micrófonos el feedback de los micrófonos sino que eso puede ser un efecto como el feedback de los micrófonos pues que es una interferencia con un no es un fantasma Diego eso es un fantasma muy miedoso es como un alter ego pero como posidito como culito como que no me gusta bueno Juan Diego y Laura pues ya estamos sobre el final de esta charla invitada por la fiesta del libro y la cultura de Medellín esperamos pues que todos los lectores de la feria del libro Bogotá que están viendo esta charla salgan a buscar los libros la nueva novela de Juan Diego adiós pero conmigo los libros de Laura Restrepo pero pues también como queremos que los lectores salgan a buscar muchos libros pues terminemos cada uno con una recomendación de lo que están leyendo ahora o de lo que ustedes creen que que los lectores que nos están escuchando deberían salir a buscar y no perderse una de las lecturas que ustedes quieren compartir con nosotros Laura muchísimas gracias entonces perdón me perdí un poquito porque aquí se metieron los perros de maja ah bueno no que estamos diciendo que para terminar que nos pudieras compartir un autor recomendado doctora un libro que quisieras invitar a los lectores de la feria del libro Bogotá que vayan a comprar en la feria del libro que está en pleno apogeo y que querés compartir con nosotros ah claro pero es decir me parece facilísimo el libro se llama adiós pero contigo el autor es Juan Pedro Mejía uno de los libros más lindos que he leído no solo de Juan Diego sino en general un bellísimo libro que habla de la adolescencia de lo que es crecer de esos amores y desamores de ese apego a la vida que están bien desapego y tiene un sesgo que me encantó que es que en estos tiempos de incertidumbre yo pienso que las matemáticas juegan un papel importante como si de alguna manera fueran una revelación los estudiantes de Juan Diego juegan alrededor de las fórmulas matemáticas la gran pregunta que yo me hacía todo el tiempo por qué se suicida un matemático como si la respuesta hubiera algún tipo de de explicación de lo que son los anhelos de de esa juventud que tan bellamente acompaña Juan Diego en su en su libro gracias Laura gracias Laura muy bonito eso que dices y pues yo estoy leyendo yo leo muchas muchas cosas que tienen que ver con lo que estoy investigando pero eso no no quisiera hablar de eso en este momento sino rescatar un libro de Sara Jaramillo Linker que es una escritora que me ha sorprendido por por la calidez de su literatura y el primer libro que escribió me parece que logró una como una pintura muy bella de la infancia de una niña que pierde a su padre como como mataba mi padre tiene otro que es que es donde cantan las ballenas pero me parece que el primer libro es un hallazgo es un descubrimiento y eso me hace pensar en lo que hablamos ahora estos escritores nuevos son una esperanza y me alegra mucho que además las mujeres estén escribiendo más que antes y que no sé Laura como lo logró pero creo que fue una época mucho más difícil que la que están viviendo ahora entonces celebro que existan estos libros que tengamos una literatura colombiana vital y que tengamos la posibilidad de oír personas como Laura leerla estar con ella conversando es un privilegio y quiero agradecerles a ti Diego a Ana Piedad a la fiesta del libro y por supuesto a la Feria Internacional del Libro de Bogotá bueno muchas gracias Juan Diego también un privilegio pues conversar con ustedes dos Laura mucho gusto y bueno por acá te esperamos en la fiesta del libro de Medellín y sigan conectados con los eventos de la Feria Internacional del Libro de Bogotá muchas gracias encantada muchas gracias Diego nuestros anfitriones y Juan Diego siempre claro siempre gracias